Elian Castañeda y Carla Barrantes, estudiantes de violín, y Jocelyn Montero de piano de la Escuela de Música Sinfónica de Pérez Celedón, tuvieron la oportunidad de participar en un intercambio en World State University en los Estados Unidos. Esta universidad tiene tres años de ofrecer pasantías de una semana a alumnos de la escuela. Para ser acreedores deben realizar una audición y en este 2019 participaron 20 personas, donde fueron seleccionados estos tres estudiantes. El intercambio inició ya que uno de los profesores de World State, el doctor Nathan Borger, visitó la institución en el año 2016 y trabajó con los estudiantes durante una semana. Los estudiantes acreedores de la pasantía reciben clases regulares del currículum de la carrera de música con sus compañeros universitarios, asisten a clases, maestras y ensayos de las distintas agrupaciones, con el fin de experimentar la vida universitaria en los Estados Unidos. Para la Escuela de Música Sinfónica de Pérez Celedón es un honor contar con estudiantes en World State University y ver este programa de intercambio por una semana para experimentar la vida universitaria en los Estados Unidos. Súper agradecidos con toda la administración y los profesores de World State, al profesor Nathan Borger, que es el que se encarga de toda la gestión para lograr estos intercambios. Este es el tercer año que nuestra escuela participa y actualmente contamos con un estudiante ya a tiempo completo en su carrera de bachillerato en música en World State. Todos estos esfuerzos son gracias al trabajo arduo del personal docente y administrativo de la Escuela de Música de Pérez Celedón, del apoyo que recibimos incondicionalmente de la Universidad Nacional, de la Municipalidad, del Ministerio de Educación y de la Asociación de Padres de Familia. Los jóvenes estuvieron del 6 al 12 de noviembre. Agradecer a la Escuela de Música Sinfónica por esta oportunidad tan increíble que nos han dado, agradecer a la Universidad de World State porque de verdad que esto ha sido demasiado excelente, agradecer a los profesores que nos han atendido en esta semana por su disponibilidad para atendernos, agradecer a todas las personas que han hecho esta experiencia posible por todos los servicios que nos han dado, las comodidades, toda su amabilidad. Ojalá que este convenio siga siendo posible para que más estudiantes en el futuro tengan la dicha de poder conocer este lugar, poder tener esta experiencia universitaria y de verdad sí agradecer a todos. En esta ocasión hemos tenido la oportunidad de que nos llevan a seguir a clases, clases de teoría musical, clases de entrenamiento del oído y clases individuales en cada uno de nuestros instrumentos. También nos han llevado a conocer el campus y a disfrutar de la experiencia de la vida universitaria. Y hemos ido también a Indianápolis y como sorpresa nos llevaron a ver el concierto de la Orquesta Sinfónica de Indianápolis, que estuvo excelente, donde disfrutamos de piezas de Debussy y de Ravel. Fue un proceso vacilón porque estar ahí estudiando todo el tiempo que usted pude era la frustración al que no salga algún pasaje y pensar de que uno no va a pasar y después ya recibir la noticia de que sí fue seleccionado, estar buscando todo lo que va a ocupar para allá, ya sea la ropa para el frío o los instrumentos, buscar que vaya en la mejor condición posible, la mentalidad que uno ocupa para estar allá, la felicidad cuando uno llega o estar en el avión y de ahí no, una experiencia así, inimaginable. Cabe indicar que Ignacio Rodríguez Calderón, ex alumno de la Escuela de Música, comenzó su carrera de bachillerato en Música en Wall Street University. Esta beca es una súper oportunidad para los alumnos de la Escuela de Música Sinfónica. Yo siendo un ex alumno de esta institución, yo me gané esta beca el año pasado y pues ahora soy un alumno de aquí. Esta oportunidad puede ser muy, muy provechosa para todos los que logren tenerla. Y esto es uno de los claros ejemplos de por qué hay que seguir impulsando los intentos de extensión de la Escuela de Música Sinfónica de Pérez Celedón, que contribuyen al arte del país, del cantón, y agradecerle a esta institución Wall Street por recibirme con los brazos abiertos y permitirme ser un alumno de ellos activamente. Las oportunidades siguen llegando para los estudiantes de la Sinfónica.